es lo que es mi gente suscríbete y dale me gusta el vídeo el movimiento urbano está picante picante pero muy picante bueno mi gente hay un ruido feo en el género urbano se está diciendo en las redes sociales que roger de firmó un contrato con el alfa el jefe y con alofoque y aquí le vengo a presentar varios datos para que ustedes le lleguen que fue cierto que roger de firmó ese contrato con el alfa y alofoque y el topo publicó en su cuenta de instagram un mensaje aclarando lo siguiente de que roger de firmó un contrato con el alfa también aquí le vengo a presentar un mensaje que roger de le compartió el alfa el jefe en su cuenta de instagram para apoyar su concierto también roger de le compartió el flyer del alfa el jefe en su cuenta de integran o sea promocionándole el concierto el alfa el jefe escuchemos las palabras de dj el topo para que ustedes le lleguen de todo lo que está pasando luego escuchemos la palabra de roger de para el alfa el jefe dj el topo compartió lo siguiente en su cuenta de integran yo no fallo yo revelé eso hace mucho roger de firmó con el alfa y alofoque que ustedes opinan sobre ese mensaje que dj el topo posteo en su cuenta de integran dj el topo posteo ese mensaje luego de que roger de compartiera un mensaje y también publicara el flyer del concierto del alfa el jefe ahora escuchemos el mensaje que roger de le posteo al alfa el jefe la gloria es de dios familia quiero invitar a la familia guau guau y a todos mis fanáticos de la música urbana este 16 de julio a darse cita en el concierto de este icono el alfa el jefe que es de gran crecimiento para nuestro género y que sirve de motivación para lo que algún día como yo también tenemos ese sueño y quieren hacer cosas grandes ojo no falten que aunque yo no esté presente representen por mí ya pronto lo veo nada más tengan fe en dios soy inocente pero hay que dejar todo en las manos de la justicia ese es otro tema este post es para que apoyen este concierto del alfa el jefe sólo es el movimiento que estará en tarima amén nada más tengan fe en dios esto es de cora atentamente a la cabra que ustedes opinan sobre esta hermosa palabra que roger de le posteo al alfa el jefe también en ese mensaje roger de dice que es inocente pero que va a dejar que la justicia haga su trabajo como quiere y por ese mensaje fue que diga el topo dijo que roger de había firmado con el alfa el jefe y a lo enfoque también vi otra información por ahí que roger de firmó ese contrato con el alfa por más de 100 millones de pesos que ustedes opinan de eso mi gente de que roger de firmar ese contrato con el alfa el jefe ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!